¡Suscríbete al canal! 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 para intentar llegar hasta el nivel donde te estás moviendo tú ahora mismo. Claro, o sea, yo también he llegado donde estoy también por el apoyo, no solo por mí, sino por el apoyo de mi familia. Entonces, a las familias que apoyen, si tienen algún hijo o alguna familia que les gusta que los apoyen, jamás no poder. Porque son amigos muy certificados y hace falta mucho apoyo. Y siempre por no conformarse con lo que tienes, que algo te sale bien. Intentar hacerlo mejor y no parar. Siempre dar lo mejor, exactamente. Y no pararte en lo que pone en la partitura, sino, por ejemplo, estás tocando una obra de Bach. No solo tocar las notas, sino informarte del compositor, cómo vivía. Contextualizar toda la obra. Contextualizarlo, entonces eso te va a crear unos conocimientos. Y luego a la hora de tocar se va a ver reflejado. Y esta pasión supongo que se la transmitirás a tus futuros alumnos, ¿no? Por supuesto. Cuando seas profesor. Sí, sí, la verdad es que estoy deseando... Bueno, ahora ya he dado algunas clases, algunos cursillos y es lo que les digo. Que no se queden ahí, que investiguen y que toquen con otra gente y que vayan a conciertos, que escuchen. Eso, y sobre todo que escuchen música también de otros instrumentos. Que aprendan cultura de toda la música. Que aprendan cultura. No solo música, pero también pintura, lo que sea, cine. Que se interesen por todo. Bueno, Juanpe, pues muchísimas gracias por habernos atendido un ratillo. Sabemos que estamos delante de un gran director de orquesta, de un gran instrumentista. Y te deseamos todo lo mejor desde Aplica Jaén. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.